Hoy nos encontramos con Enrique Ibarra, Secretario de Obras y Servicios Públicos del Bolsón para dialogar sobre la ex-Covibol, este sector que está emplazado en el barrio Esperanza y que viene ya con algún problema en la red de agua pública. De hecho, bueno, existe una red, pero hay parte del barrio que no la tiene. ¿Cómo es la situación, Ibarra? En este momento los vecinos están reclamando, están reunidos con el Secretario de Gobierno. ¿Cómo es la situación desde las obras públicas, desde la oficina a su cargo? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos conocimiento de lo que está sucediendo y del déficit de agua que están sufriendo los vecinos de Covibol. De hecho, yo hace tres semanas atrás, un día domingo, me reuní con gran parte de los vecinos y vecinas del sector, donde ellos obviamente me planteaban la necesidad y la urgencia de poder resolver esta situación. ¿La red existe en un 70% de todo el barrio? Queda un porcentaje muy chiquito para realizarlo, pero la cañería, para graficarlo de alguna manera, los vecinos la tienen en el frente de sus domicilios. Ahora bien, ¿por qué no se resuelve entonces? Cualquiera se preguntaría eso. Bueno, no se resuelve en algunos vecinos porque tienen la cuestión dominial a resolver, no tienen documentación de la tierra que están ocupando, no tienen un certificado de ocupación, no tienen propiedad de esa superficie. Razón por la cual, cuando quieren realizar los trámites en EDERSA, que es quien suministra el servicio, lo primero que le piden es esto. Bueno, independientemente de esa parte, después acontece la otra, que es la parte económica. El vecino que tiene la red, pero que no puede afrontar el gasto. El kit de conexión tiene un costo aproximadamente no menor a 25.000, 30.000 pesos, con el gabinete realizado, incluido y todo. Más el permiso que tienen que pagar en el municipio, que de última eso se puede, y el intendente ya me lo ha manifestado, podemos llegar a un acuerdo, los trabajos en la vía pública que se solicitan acá, el trabajo de la máquina para hacer el cruce de calle. Eso lo confirman los vecinos, recién hablábamos con Nora y con Moisés, confirman que usted estuvo en el lugar y les ofreció la máquina para los trabajos. Falta entonces terminar esa red. Y dialogamos con Moisés Chihuay también, que sostiene que hace 11 años viven en ese lugar y no se ha regularizado la situación de esas 8 familias, que todavía figuran como una toma. Bueno, por eso Fabián, esa es la parte de ese mismo sector que todavía no tiene la cañería, pero que es muy poco el porcentaje a realizar. En su gran mayoría la obra ya se hizo y queda, bueno, resolver ahora entre todos cómo avanzamos para darle solución. En principio, aquellos que hoy tienen la posibilidad de realizar la conexión, porque tienen todo presentado y la documentación correspondiente que se requiere, y nosotros desde nuestro lugar aportar la máquina, la cuadrilla para realizar la conexión, el equipo técnico que va a desarrollarles el plano para presentar en ARSA, porque ARSA te pide también obviamente el plano de la instalación interna. Y eso ya lo hablamos y lo manifestamos y lo pusimos a disposición. Y después, bueno, ya ver de qué manera se afrontan los gastos del kit de conexión, que eso me excede a mí y que cada una de las familias tiene que tratar de buscarle la solución. Bueno, no podemos avanzar en conexiones donde la tierra no está regularizada. ¿Y de qué manera funciona hoy el agua? Bueno, ellos tienen una canilla pública. Obviamente, el consumo que generan todas las familias y la administración del recurso del agua que están llevando adelante, a veces no es con la mayor responsabilidad, porque lo usan para regar el césped, para lavar el auto, para, bueno, si sembraron algo, obviamente rían lo poquito que han sembrado con el agua de la red y de una canilla pública. Entonces, obviamente, la presión termina siendo un problema. Quique, ¿cuántas manzanas son? Los vecinos decían que eran 4 o 5 manzanas y no todas las familias estaban en la misma situación. Vos lo explicaste y también lo explicó Nora, así distantes. Tal cual. Yo justo, bueno, estaba escuchando la nota y, bueno, lo que manifiestan los vecinos es ni más ni menos que lo que hablamos el día que yo me hice presente para tratar de ver cómo lo encaminábamos. Pero para definirlo y que quede claro, es una parte sí ya puede realizar su trámite y eso, obviamente, ya queda sujeto a cada una de las familias de qué manera pueden afrontar el gasto que eso va a generar, ¿no? El gasto que te acabo de mencionar anteriormente, porque somos redundantes, pero volvemos siempre a lo mismo. Hay una parte que sí puede realizar su conexión y otra parte que no la puede hacer porque no tiene regularizada la cuestión dominial. Para esa situación, nosotros tenemos las canillas públicas que están habilitadas, que son dos canillas públicas. Entonces, descomprimimos de esta manera. Si nosotros habilitamos nuevos usuarios, ¿no? Nosotros, ARSA habilita nuevos usuarios, nos permite a nosotros generar menos consumo y que haya menos familias usando agua de la canilla pública. Esa es la realidad. Quique, estamos cansados de escuchar de todos lados que el acceso al agua potable es un derecho humano impostergable. Ustedes manifiestan que tienen la voluntad política de proveerlo, que van a aportar material y demás. Ahora la concesionaria, ¿no está obligada primero a poner el agua y después vemos los papeles? Bueno, yo entiendo lo mismo que vos, Fernando. Fernando, es un derecho indispensable. Y, bueno, lo que nosotros quede a nuestra... A ver, que dependa de nosotros, vamos a colaborar porque el Intendente así también lo ha manifestado. Pero no nos podemos meter en cuestiones ya que son normativas de otra empresa o de otro organismo que suministra el mismo. Entonces, vamos a enviar una nota ahora conjuntamente acompañando el pedido de los vecinos. Yo ya lo he hablado con Lisandro Báez en su momento, en alguna oportunidad, y después de haberme reunido con los vecinos, y lo primero que me dice él es la canilla pública, nosotros la habilitamos, no es que nos negamos a ofrecer el suministro de agua o a brindar al suministro de agua. Hay dos canillas, como te dije recién, y que hoy, debido al alto consumo, están sufriendo este inconveniente. Pero el agua está. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de repartir el consumo a un sector que se quede, aquel que no está regularizado con el consumo de la canilla pública, y otro que tenga su propio medidor y que sea un nuevo usuario. Ya tenemos aproximadamente entre medidores públicos de electricidad y de agua potable, un costo que afronta el municipio, a través de los contribuyentes, por supuesto, de un monto importante. Me atrevería a decir, no menor a los 200.000 pesos. Entonces, bueno, el municipio se está ocupando, hemos habilitado nuevas canillas públicas en otros sectores que tienen el mismo inconveniente, y bueno, nosotros afrontando los costos que eso implica. Muy bien, Ibarra, muchas gracias por atender. Gracias a todos.